El programa Comer Juntos nace en el año 2008, una política que se ha implementado desde el gobierno de la provincia con una mirada de cambio hacia los nuevos paradigmas de todas las políticas sociales, de trabajar sobre sujetos de derecho y no sobre objetos de intervención. Por eso trabajamos en forma de gestión asociada con organizaciones de la sociedad civil y con los municipios. El programa en sí se desarrolla la transformación de los comedores comunitarios que nosotros teníamos en prestación alimentaria en la comensalidad familiar. O sea, no es el gobierno o es la organización la que asume la responsabilidad de la alimentación, sino es la misma familia la que tiene que ir desarrollando estas acciones. El programa en este momento funciona a través de organizaciones administradoras y organizaciones efectoras. Las organizaciones efectoras son las que hacen las entregas de los víveres secos y frescos. Y ahora, a partir del mes que viene, la mitad de la población que tenemos dentro del Comer Juntos pasa al sistema de tarjetas. O sea, después de haber hecho un proceso con la organización, primero en la transformación de pasar del comedor a comer en su casa, después de las capacitaciones, ahora comienza una tarea de que ellos se responsabilicen de comer qué es lo que quieren comprar, que compren, digamos, que les alcance para comprar y que les sirva para una alimentación saludable, con el seguimiento de las organizaciones. Y se pasa una tarjeta que va a ser de compra en comercios adheridos. En este caso específicamente estamos realizando un taller de debate, de discusión y de reflexión sobre un programa muy interesante que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, del programa de Comer Juntos, Comer en Familia, de Comensalidad Familiar, como un ejemplo más de diferentes acciones que estamos desarrollando para llevar adelante esta vinculación. Como universidad estamos modificando culturalmente y esperamos modificar institucionalmente en nuestro próximo plan estratégico y en la posible reforma del estatuto de la universidad. Decíamos en alguna declaración de que la Universidad Pública y Gratuita Argentina no solo es el reconocimiento del derecho a la educación superior, sino también una fuerte responsabilidad para la universidad y sus egresados como una de por vida para con la sociedad. Esta oportunidad que ustedes nos brindan en la Universidad Nacional de Cuyo es poder hacer ese seguimiento, pero además que nos permitan poder profundizar este modelo con las organizaciones. Estamos muy jugados, muy comprometidos por políticas sociales que, insisto, dan cuenta de esta Mendoza que todos queremos y que sin lugar a dudas estamos bregando para que sea más inclusiva e igualitaria. Argentina está haciendo punta en América Latina en este sentido. Es el único que ha logrado transformar algunas políticas de transferencia condicionada a políticas más cercanas a la perspectiva de derecho. La idea hoy es empezar a trabajar conjuntamente con la Universidad Nacional de Cuyo algunas políticas que tienen que ver con el derecho alimentario, que tienen que ver con el comer juntos, con el programa de seriaquía, una sumatoria de programas que nosotros venimos trabajando desde la dirección por la promoción alimentaria.